Te extraño, agitado mi cuerpo, cuerpo celeste desde el universo venido, agito mi cuerpo, alejado de la gente, busco un nuevo día diferente, busco un nuevo cambio, mi mente azotada del ayer, busco un nuevo amanecer, cambiar de aire de poniente, aire de mi vida agitada, el aire, el aire del otoño, acarece las hojas ocre, hojas rojas como la palma de mi mano, hojas del canadar, verde en los campos, ocre en lo alto, el aire, el aire mece las hojas, manto a ajo en los tallos largos, ávidas, ávidas de sentimientos puros, aniden el otoño, ocre dorado, crepúsculo de hojas, se recogen hojas rojas, hojas rojas del canadar, bandera hundida en lo alto, se recogen al aire, suspendidos, unas a otras, se amontenan en la vereda, llena de frescura, en sus bajos tallos, pradera de hojas, ocre que púsculo, claro oscuro, de colores, subida atemporal, responde el aire, agita el viento, las hojas sumisas, hojas rojas al aire, suspirando, llorando, llorando, que viene el invierno, hoja roja del canadar, hoja roja, su bandera, ondea el aire, se mece, se mece con las hojas al viento, suspirando, suspirando, en Canadá.